Son los primeros efectos de la catástrofe. Una tortuga recogida ayer por la Guardia Civil en la zona del hundimiento, totalmente cubierta por chapapote. Hoy en este centro de recuperación de fauna, intentan limpiarla y devolverla al mar sana y salva. Esta tuvo suerte que la Guardia Civil pasara por ahí. La Fiscalía de Medio Ambiente ha abierto una investigación por el hundimiento del barco y ha ordenado al SEPRONA que se persone en la zona y realice un reportaje gráfico y un atestado lo más detallado posible. Los ecologistas creen que la mancha parecida es de momento de los materiales más ligeros, aceites y gasoil, y que gran parte del fuel se encuentra aún en los tanques del barco. De momento la mancha se aleja de la costa canaria. Tanto el viento como el mar de fondo tienen en esta zona una dirección norte-nordeste hacia el suroeste, por lo tanto parece que a priori la mancha de combustible no se acercaría a las costas de Gran Canaria, sino que se iría alejando hacia el sur. Sin embargo, Greenpeace asegura haber estudiado las corrientes profundas de esa zona del archipiélago y alertan de que la contaminación en el fondo marino podría desplazarse hacia el noroeste, afectando a largo plazo a las costas de Tenerife, La Gomera o El Hierro. Habrá una contaminación aguda en el momento en el que eso salga, que podrá producir la muerte de peces, muerte de cetáceo, muerte de tortugas, pero luego también habrá una contaminación crónica en la zona. Y es que durante muchísimo año eso estará dañando al ecosistema. Un caladero en el que faenan pesqueros canarios y una de las zonas más ricas de biodiversidad marina de Canarias y de toda Europa.